Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a comentar un tema interesantísimo que es el asunto del numeralismo. El numeralismo y su relevancia en educación universitaria. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Silvia La Torre Frenk. Ella es licenciada en matemáticas, maestra en educación y doctor en matemática educativa y sus líneas de formación son la matemática educativa en todos sus aspectos. Ella trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional y es miembro del Comité Internacional de Expertos en Numeralismo para el Programa de Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE. Bienvenida Silvia. Gracias. También nos acompaña Carlos, Carlos Hernández García Diego. Él es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM Licenciatura, Maestría y Doctorado. Sus temas de interés son el análisis matemático, educación matemática y es coautor de múltiples libros sobre el tema. Es coautor de un curso masivo abierto en línea de la UNAM concursera sobre álgebra básica. Hola, Carlos. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maestría? Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Ángel Homero Flores Amaniego. Él es profesor de carrera en el área de matemáticas del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAP en México y actualmente coordina el Centro de Formación Continua del CCH de la UNAM. ¿Qué tal, Ángel? Buenas. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vivimos rodeados de números y la especie humana parece que tenemos un serio problema con ellos porque nos rodean, están en todos lados. Sin embargo, nos cuesta tanto trabajo entender el riesgo de infectarnos por COVID-19, la dificultad para entender la efectividad de las vacunas en términos cuantitativos y sus riesgos. Y como decía el filósofo griego Proklo, en donde hay un número hay belleza. Entonces, los números están en todos lados y ustedes que son expertos en números. Pues quisiera preguntarles, empezando por Silvia, ¿a qué se refiere esto de numeralismo? ¿De dónde viene? ¿Y por qué es importante para las universidades? Bueno, sí, sí. No te molesta, yo quisiera ampliar un poquito porque hablar de universidades solitas no creo que no tiene, nos quedamos cortos. Numeralismo yo lo entiendo como la capacidad de manejar información de índole matemática, no necesariamente numérica, pero bueno, el término, el término se extendió así a pesar de que la segunda mitad del siglo pasado había gente que hablaba de alfabetismo matemático, finalmente el término, o de cultura matemática, el término que aprendió en inglés fue numeracy y pues no es el más feliz porque sugiere números, pero y las matemáticas son mucho más que números, pero pues es el que como la música de 620 llegó para quedarse como el coronavirus. Este, entonces el numeralismo es una competencia que se aprende y se aprende en la práctica. El numeralismo tiene que ver mucho más con la vida real que con la escuela. Entonces el numeralismo es la capacidad de eso de manejar y aplicar y tomar decisiones con base en información matemática que podemos entender, que podemos procesar, que podemos aplicar, que podemos transformar y de eso se trata. Entonces el, como yo lo veo, el numeralismo es importantísimo en todos los seres humanos, o sea, y en particular en los adultos. Si pensamos en la necesidad de ejercer esas, esas competencias en, en, en la vida real, pues es una vida real que nos impumbe a todos, no nada más a los estudiantes universitarios. Así es. Pues para empezar, creo que yo, eso es lo que, lo que, con lo que empezaría. Muchas gracias, Silvia. Pues Carlos, ¿qué, qué agregarías o qué perspectiva nos daría? Sí. A mí me gustaría hacer un paralelismo, digamos, entre numeralismo, alfabetismo y cultura. Digamos, cuando todo el mundo entiende más o menos lo que es el alfabetismo o el analfabetismo, ¿no? Los que no saben leer y escribir, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este, un alfabeta, pues es alguien que más o menos tiene una buena, este, manera de expresarse, la manera de escribir, manera de leer, etcétera, ¿no? Entonces el numeralismo, pues, es también alguien que conoce algo de matemáticas y es capaz también, pues, de entender y, 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 y saber en su entorno, las cosas que tienen que ver con matemáticas y cuando abre un, un periódico de finanzas y ve unas gráficas, pues, no se asusta tanto, sabe qué quiere decir esto, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también un poco más amplio es la cultura, ¿no? A mí me, a veces me choca cuando, digamos, estamos hablando, por ejemplo, con alguien que se dedica a la literatura o que se dedica a la música o que es profesor de, de alguna ciencia de ese, de, de, de humanidades, entonces uno automáticamente dice que ese es culto, ¿no? Porque sabe mucho de historia, sabe mucho de literatura, sabe de pintura europea del siglo XIX, se habla de los, de los impresionistas, etcétera, ¿no? Y, pero no sabe nada de matemáticas ni entiende las gráficas de una, de una, este, periódico de finanzas, entonces, pero en cambio el hecho de que uno sepa matemáticas y entienda ciertas cosas o lo que sea, pues eso lo ven a bueno, no, pues es que la matemática es esa parte, pero maestro, pues si lo que tú estás haciendo, o sea, no tiene chiste decir que eres culto cuando es tu profesión, ¿sí? Entonces, este, es culto, es alguien que sabe más de su, este, más allá de su profesión y no da, ni no nada más su profesión, entonces, pues son esas tres cosas, numeralismo, alfabetismo y cultura, que yo la siento así como muy, muy ligadas. Gracias, Carlos. Ángel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Voy a empezar con una definición de numeralismo. La primera ocasión en que yo me topé con, con este término, fue más bien en términos de una alfabetización matemática, y esto lo estábamos viendo cuando realizamos el marco teórico de PISA. Después, cuando me hicieron la invitación para venir al programa, me topé con el, el término numeralismo, y haciendo una indagación somera, llegué a que era, es decir, el equivalente, es la alfabetización matemática que utilizan en la, en la OGAN, en el PISA. Voy a permitir leer esta definición, no es mía, pero la tomé de uno de los artículos. Dice, el término numeralismo describe tanto el cúmulo de habilidades, conocimientos, creencias, disposiciones y hábitos de razonamiento, como habilidades generales de comunicación y resolución de problemas que la gente necesita para lidiar de manera efectiva situaciones del mundo real o tareas de interpretación en las que se tengan involucrados elementos matemáticos y cuantificables. Esto está más o menos en el tenor de lo que han dicho estos compañeros, pero hay otra definición que tiene que ver exclusivamente con el ámbito escolar y esto lo tomé de un artículo de Nueva Zelanda que dice, numeralismo es el conocimiento, las habilidades, los comportamientos y las disposiciones que los estudiantes necesitan para utilizar la matemática en una amplia gama de situaciones. Implica el reconocimiento y el entendimiento del papel de la matemática en el mundo y el tener la disposición y la capacidad de usar el conocimiento y las habilidades matemáticas a propósito. Ahora bien, después de leer un poco sobre esto, recordé la definición de educación matemática que hemos estado usando desde hace, no sé, alrededor de 10, 15 años y está muy en términos de estas definiciones de numeralismo. Y para nosotros, en el modelo de intervención didáctica que estamos utilizando en el CCH, para nosotros educación matemática es el acervo de conocimientos matemáticos y su uso correcto en la toma de decisiones o en la resolución de problemas en contextos tanto matemáticos como no matemáticos. Entonces, si lo vemos así, cuando se habla de numeralismo, yo muy bien lo puedo traducir al concepto de educación matemática que estamos usando. Y aquí lo dejo. Y bueno, gracias. Gracias, Ángel. Sí, pues, es que ahorita que lo mencionas, yo había escuchado el término de alfabetismo numérico, alfabetización cuantitativa, en investigación, en medicina, usamos mucho esto, ¿no? Del manejo de datos cuantitativos y cómo interpretarlos y cómo aplicarlos. La primera vez que vi la palabra como tal fue precisamente en un artículo de Silvia en la revista mexicana de educación, de investigación educativa, que así se llama, numeralismo, un asunto que incumbe a todo el mundo. Y Silvia le pone entre paréntesis, sí, también a usted, a quien las matemáticas lo aturden, aludiendo a esta cuestión, pues, cultural y social que comentó Carlos hace un momento. Yo creo que el término, independientemente del término que usemos, la capacidad y habilidad, competencia, también aquí ya ven que hay controversia. Cada experto que le preguntas la diferencia entre competencia, desempeño, etcétera, también hay controversia. Pero al final del día es algo que como seres humanos tenemos que saber hacer para ser buenos ciudadanos. Pues, les agradezco muchísimo estos comentarios iniciales. Seguiremos en los siguientes bloques. A continuación, vamos a escuchar a unos colegas sobre si utilizan las matemáticas en sus labores docentes, profesionales y en lo que hacen día a día. Sí, por supuesto, en ambas cosas, ¿no? En la vida cotidiana y quizás es menos perceptible, pero en la académica, sí. Y tanto en las clases de construcción como en las de cómputo, las de AutoCAD, siempre usamos mucho las matemáticas. De hecho, por ejemplo, el software de AutoCAD está basado en esencia, en números, o sea, medidas, medidas y medidas. Y cuando uno maneja un poco, digamos, operaciones básicas, ¿no? Sumas y restas, eso hace que uno pueda trabajar mucho más rápido con el programa de cómputo. Y específicamente en las clases de construcción, pues igual son cosas básicas, ¿no? O sea, no es como tal algo que sean, digamos, raíz cuadradas o integrales o cosas así. Pero sí, cosas básicas, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, desde hace unos dos, tres años, la mayoría de los estudiantes ya prácticamente usan todo el tiempo calculadora, ¿no? Y a veces sí me causa un poco de ruido porque, pues digo, son actividades súper cotidianas, ¿no? Que de repente, ¿cuánto es una, no sé, o sea, 15 más 30, ¿no? Para una medida de algo en particular, de algún objeto constructivo. Y sorprende que sacan su calculadora, ¿no? O sea, sacan el celular y dicen, híjole, o sea, pues algo tan súper básico. Están cayendo ya en la calculadora. Pero, pues sí, en esencia siempre tratamos de decirles que, pues, son cosas básicas y que lo hagan en la mente, pero sí están ahí todo el tiempo las matemáticas presentes. Bueno, mira, en la clase de microeconomía es totalmente necesario hacer uso de las matemáticas. ¿De qué manera? Uno, hay que hacer operaciones básicas, multiplicación, división, suma, resta, para comparar precios, para poder conocer los valores absolutos de los precios que se ofrecen en el mercado, por ejemplo, y estructuras porcentuales, que es, si yo tengo un ingreso de cierta cuantía, ¿cuánto voy a dedicar a cada una de las gastos para satisfacer las necesidades como consumidor? Esos son ejemplos de cómo se pueden usar en esta materia específica de microeconomía. Y, incluso, algunas tasas de crecimiento pueden ser cómo se incrementó la tasa de tu ingreso personal del año pasado con respecto a este año. Entonces, hay que calcular una tasita de crecimiento, que son ejercicios que se aplican en esta materia. En términos de, por ejemplo, mi ingreso, en términos de lo que es la nómina, menos los descuentos, cuál es mi ingreso disponible, y de eso, cómo lo voy a distribuir en mis gastos personales, tanto para lo que voy a usar, de pagos de servicios, alimentación, vivienda, etcétera, y cuánto voy a ahorrar. Este sería como el ejemplo en mi vida como profesional. Y en mi vida diaria, pues, todo el tiempo, ¿no? Vas al súper a comprar cualquier cosa, pues, necesitas comparar los precios, este, que me conviene, cuál es la verdura o la fruta que está de temporada, porque generalmente son más baratos. Entonces, todo el tiempo tienes que estar haciendo uso de las aritméticas o de la matemática en general, todo el tiempo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre neuralismo, el manejo de información cuantitativa en la vida diaria y en la vida profesional. Recuerdo cuando era niño, vi alguna vez en la televisión la caricatura de Donald en el país de las matemáticas, en esta intención de Walt Disney de que viéramos cómo las matemáticas nos rodean en todo lo que hacemos, y ya se imaginarán cómo le fue al pato Donald, ¿no? Entonces, es interesante. Y está este aspecto cultural de que la gente luego le huye a las matemáticas, inclusive eligen carreras que no tengan que ver con matemáticas por el miedo a ello, en lo cual, este, para las necesidades de la sociedad es como un contrasentido, ¿no? Y se atribuye a Galileo, Galilei, haber dicho, si yo fuera otra vez a empezar mis estudios, seguiría el consejo de Platón y comenzaría con las matemáticas. Entonces, la pregunta en este bloque, Ángeles, pues, ¿cómo se enseñan y evalúan estas habilidades de manejo de información cuantitativa? ¿Y cómo o deberían de integrarse explícitamente en los currículos? ¿Cómo integrar eso, Ángeles? Muy bien. La cuestión aquí está en que, desde la educación básica, tenemos la matemática como una de las materias curriculares. Y hace rato la doctora La Torre dijo que, o hizo ella una distinción entre la matemática de la vida real, diciendo que el numeralismo tiene más que ver con la matemática de la vida real que con la matemática de la escuela. Y esto me trae a colación el hecho de que, en la escuela, por lo general, se ve la matemática como un instrumento para resolver problemas. Y como instrumento para resolver problemas, lo que hacemos los docentes es dar una serie de instrucciones, como si fuera un manual de uso de ese instrumento, que a la larga viene a ser una especie de receta. Esto es lo que nosotros llamamos una enseñanza algorítmica. El estudiante aprende esta receta y la aplica. Y muchas veces, sin reflexionar si está bien aplicada y si entra dentro de lo que se está viendo. Ante esto, nosotros creemos que, para poder fomentar este numeralismo del que estamos hablando, desde la escuela, habría que cambiar esa concepción de matemática. Y nosotros hablamos de la matemática, y por eso en singular, no en plural, como un cuerpo de conocimiento. Un cuerpo de conocimiento acerca de los números, acerca de las figuras, en el espacio, en el plano, etcétera. Y las relaciones que hay entre estos elementos. Ahora, si lo vemos así, la matemática la podemos utilizar como lo que había dicho, un instrumento para resolver problemas, pero también la podemos utilizar cómo una teoría que nos explica la realidad, y estoy hablando aquí de la modelación matemática, puede ser una ciencia, una ciencia que se estudie a sí misma, que es la matemática pura, y finalmente, no por menos importante, la matemática como un lenguaje. Si nosotros combinamos estos usos de la matemática en nuestras aulas, estaríamos también viendo la matemática que se ve en la vida cotidiana, que se ve fuera de la escuela y fuera de los textos matemáticos. Gracias, Ángel. Pues, Carlos, ¿qué comentarías sobre esto? Yo, por ejemplo, no he dado clase en bachillerato, pero sí he escrito muchos libros de bachillerato, de álgebra, de geometría, de cálculo. Y siempre tratamos, cuando es posible, cuando introducimos un tema nuevo o un algoritmo nuevo o una práctica nueva, empezar con un ejemplo lo más aterrizado posible. Entonces, uno plantea un problema lo más aterrizado posible, lo resuelve como se pueda, y ya después se explican, digamos, cuál es el algoritmo, cuáles son las fórmulas o cuáles son las herramientas que hay que hacer para poder resolver ese problema. Pero, en la medida de lo posible, siempre tratamos de que cada vez que introducimos algo nuevo, lo introduzcamos con un problema. Y luego, por supuesto, en la lección, pues, vienen también, al final, pues, la mayor cantidad de problemas, como para que sepan, pues, para qué les está sirviendo eso que están aprendiendo. Entonces, eso es el chiste. O sea, no nada más aprender la algorítmica, sino saber para qué queremos ese algoritmo que estamos aprendiendo en ese momento. Entonces, creo que por ahí va mi comentario. Pues, Silvia, ¿qué dirías sobre esto? Ay, ¿qué no diría? Este, me parece muy interesante. Yo estoy de acuerdo con mis colegas. Sí, hay que cambiar la manera de ver. Y es muy chistoso. O sea, en ese artículo yo empiezo diciendo, a la hora de hablar de matemáticas, todo el mundo piensa en la escuela y piensa, ¡ay, qué horror! Y hay un fenómeno llamado matefobia. Sí, mis estudiantes son estudiantes de psicología educativa en la UPN y gran sorpresa de que de repente tienen que ver no solo con estudiística, sino con métodos cuantitativos. Y es muy desconcertante porque de ahí salieron corriendo. A lo mejor lo que deberíamos hacer es, como dice Ángel, cambiar nuestra concepción y verlo como una manera... Sí, me parece muy bonito su analogía de que lo que estamos haciendo es repetir, hacer que los estudiantes repitan como periquitos el manual de uso del instrumento. Y no va por ahí. O sea, ¿cómo se aprende a usar un instrumento? Pues usándolo. ¿Cómo se aprende a tocar clarinata? Pues tocándolo. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues anda. Y dándose de marranazos, pues sí. Y entonces es más bien como si logramos cambiar... A mí me tocó participar en un experimento muy interesante en una escuela de medicina, justamente una escuela que empezaba. que empezaba. Y empezaba con una escuela de medicina como con la idea, que tenía la idea de formar médicos comunitarios. y, digamos, primer nivel. Y las matemáticas que hicimos ahí fueron un taller que llamamos taller de razonamiento cuantitativo crítico, que más bien se trataba, sí, teniendo en la cabeza de qué van toda la teoría y las matemáticas formales y todo, pero sobre todo, ¿qué les va a servir? La sorpresa de estos estudiantes, por ejemplo, de que a la hora que hicieron un molde en plastilina con un cubito de madera de un centímetro de lado y lo llenaron de agua y le dieron con una jeringa cuánta agua ahí había y descubrieron que era un mililitro, eran unas caras maravillosas, maravillosas. Digo, a todos los maestros nos ha tocado ver que de repente caen quijadas y se abren ojos porque se descubre algo bonito. Si en eso podemos, si podemos decir, ok, aquí está, olvídate del manual, aquí está la herramienta, aquí está el instrumento que nos ayuda a entender la realidad y actuar sobre ella. A lo mejor podemos evitar la matefobia. A lo mejor podemos impulsar a la gente a que vea, yo no digo financieros, las gráficas del COVID, las gráficas del COVID que podamos ver que, o sea, todos deberíamos estar viendo estas gráficas internacionales, las de Oxford, las de John Hopkins, porque es algo que nos incumbe, digo, estamos aquí en este medio justamente porque el coronavirus nos ha cambiado la vida y podemos seguirle la traza a esto que nos está cambiando mediante gráficas, mediante esta cosa de comprender la herramienta para comprender la realidad. No la única, ni siquiera la mejor, pero una muy buena. Tampoco podemos decirnos que es la única manera de entenderlo, es una, es una buena, que se puede complementar con otra, sí, pero, pero, pues, si lo sacamos del contexto de la vida se convierte nuevamente en un manual para usar un martillo. Así es, sí, pero hay una frase anónima que dice las matemáticas es como el amor, es una idea simple, pero se puede hacer complicada. Lo que pasa es que el solo término de matemáticas lo tenemos ligado con esta vivencia experiencial de algo difícil, de algo complejo y de algo que es de lo que se queja mucha gente que no tiene aplicación en la vida real cuando lo que estamos diciendo ahorita es que precisamente el numeralismo le da significado a esta manera pues de enfrentarse al mundo. Hay en medicina varios, a mí me gusta mucho el tema este del uso de la evidencia publicada para tomar decisiones médicas y eso implica poder evaluar críticamente la literatura científica publicada entonces cuando sale cualquier trabajo de investigación y de repente ponen intervalos de confianza desviación estándar error estándar de la media a veces la gente pone ojos de plato y dice a mí mejor muéstrame la gráfica y en otro tertulia hablamos sobre ciencia de datos y como todo esta estas divisiones artificiales disciplinarias que hemos hecho por tanto tiempo y que han hecho tan difícil la integración de las disciplinas ahora sí que ya nos alcanzaron el calentamiento global por ejemplo ahora que están repartiendo los premios Nobel pues las ciencias de la complejidad y todo el manejo cuantitativo de información para poder estimar ahora sí que cuánto le queda a nuestro planeta enfermo les agradezco muchísimo estas estos comentarios a continuación vamos a pasar a una pausa invitamos al público a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el numeralismo en otros episodios de la tertulia hemos hablado de ciencia de datos ciencias de la complejidad inclusive tuvimos una sesión de literacidad y hablamos de la multiliteracidad y lo que algunos llaman literacidad cuantitativa como siempre los términos académicos se traslapan y confunden a toda la sociedad y también a los mismos académicos pero regresando al presente pues qué futuro le ven a esto porque todo lo que hacemos desde pues planear nuestro presupuesto de gastos mensual si es que lo hacemos de interpretar qué rebaja voy a obtener ahora que sea el Black Friday en alguna tienda departamental la rebaja sobre rebaja todas las cosas de la vida que implican manejar datos cuantitativos cuál es el futuro de la enseñanza de esto y cómo podemos los profesores y las universidades ayudar Silvia y si pensamos en más allá de las universidades porque porque si pensamos que esto es un asunto que incumbe solamente a las universidades y a los maestros y a los estudiantes universitarios a lo mejor podemos lograr algo pero no vamos a trascender más allá del mundito universitario para mí si hay un punto de toque en una piedra de toque en este asunto se trata de otros adultos se trata de los adultos que son maestros maestros de primaria maestros de secundaria maestros de bachillerato el 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 lugar donde se pueden romper los círculos viciosos que tenemos como como sociedad creo yo que es ese o sea si un maestro si un aspirante a maestro tiene dudas en matemáticas no las resuelve a la hora de estudiar en la normal porque la normal ya por sentado que ya sabe todo lo que tiene que enseñar nada más tiene que saber enseñarlo y no es cierto no es cierto o sea esto que decía yo hace rato de quijadas que caen también las he visto con maestros que se dan cuenta que punto 5 y punto 50 son lo mismo y que son distintos de punto 05 así como bueno la bronca es que los maestros están reproduciendo esos errores por 30 35 40 niños cada año y entonces y entonces de nada de nada podemos cambiar la actitud hacia esta herramienta si no si no se empieza trabajando por ahí entonces para mí el punto de toque está en el proceso educativo en ese momento en la formación de docentes la formación de docentes que eso pueda impregnar más allá porque digamos tallercitos como esta experiencia que conté tienen que ser tallercitos porque porque tiene que ser una cosa es un trabajo de hormiga pero pero aunque lo hagamos así con tallercitos y no es despectivo este de todas maneras no vamos a impactar a nivel social como para que se afloje el miedo a las matemáticas se afloje la aversión a las matemáticas y podamos entender cómo y para qué sirve y podamos aplicarla y podamos decir aquí tenemos el mundo real con unos problemas que podemos traducir a un lenguaje matemático que nos permite usar modelos algoritmos maneras de ver el mundo en matemática que podemos interpretar y que podemos aplicar de nuevo en la realidad mientras no veamos que podemos hacer ese tránsito circular más bien en espiral este yo no le veo mucho sentido a tratar de incidir en un puntito pero bueno así es sí pues es que se requiere la visión sistémica ¿no? un colega mío me dice y ustedes porque hablan de educación superior hasta la misma palabra superior suena medio elitista cuando la más importante es la educación básica en fin muy muy buen punto pues Carlos que agregarías a lo comentado bueno pues sí regresando un poco a la educación superior y pensando en cómo deben actuar los profesores en el ámbito universitario o en el ámbito de bachillerato creo que es bien importante darse cuenta de qué tipo de alumno son digamos no se vale dar la misma clase de álgebra para matemáticos que pues la verdad no hay que hacerles mayor motivación maestro tú estudiarte quieres estudiar matemática tú tienes que aprender álgebra para después aprender geometría analítica y después aprender cálculo y ecuaciones diferenciales pero si les damos álgebra a los arquitectos o a los ingenieros o a los economistas pues más vale que sí los convenzamos de que tiene sentido que aprendan álgebra y entonces es otra vez como lo comenté hace rato importante siempre tener presente las actividades y las aplicaciones que pueda uno obtener con esas cosas de álgebra que estamos enseñando y lo mismo si estamos enseñando cálculo o ecuaciones diferenciales no nada más así se resuelven las ecuaciones diferenciales sino para qué le sirve a un economista saber ecuaciones diferenciales o a un ingeniero entonces si estamos enseñando estadística a los médicos pues más vale que les estemos enseñando eso que comentabas hace rato pero no nada más de qué cosa es un intervalo de confianza y ponerles ejemplos de control de calidad pues mejor les ponemos ejemplos de bueno mira maestro estás comparando estás comparando dos medicinas cuál vacuna es más eficiente de la otra y pues necesitas hacer muestreos y necesitas hacer este intervalos de confianza etcétera y entonces eso es lo que te va a decir cuando una medicina pues es mejor que la otra entonces que nunca se nos olvide cuál es nuestro público objetivo de manera que la materia que estemos impartiendo tenga sentido para esos estudiantes y no nada más que estén aprendiendo algoritmos para porque sí gracias sí Carlos muy buen punto es que el contexto es importantísimo cuando en medicina aprendemos el concepto de pH y que nos dicen ese logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno pues de lo abstracto no pasa y cuando tienes un paciente que tiene alteraciones del pH de la sangre de su acidez entonces ya adquiere significado qué importante es darle contexto a las cosas Ángel qué agregarías bueno creo que hay mucho todavía de dónde jalar voy a hablar de dos cosas una tiene que ver con lo que dijo la maestra Silvia hace rato sobre no quedarnos en la universidad yo diría no dejar la universidad pero sin descuidar los otros niveles sobre todo los básicos hace no sé 20 años más o menos 19 perdón sí no estoy mal hace nueve años 2012 por ahí se formó en la UNAM un un seminario seminario universitario para la mejora de la educación matemática en la UNAM y esto fue una iniciativa del rector de aquel entonces y la idea que teníamos era mejorar la educación matemática partiendo del bachillerato partiendo del bachillerato de la UNAM y después llegarle al nivel superior a las licenciaturas e incluso al posgrado aquí lo que pasó es que hubo una especie de batalla una especie de lucha entre los profesores del bachillerato y los profesores de nivel superior y era una especie de no sé como de menosprecio a los profesores del bachillerato porque no teníamos ese conocimiento matemático que se requería y también un desprecio hacia la didáctica yo propuse un curso de evaluación de evaluación en el aula como le llamamos nosotros que se apega mucho a lo que en la literatura se llama evaluación formativa hicimos el curso y para empezar en DGAPA no nos permitían dar la clase nosotros porque éramos profesores de bachillerato entonces desde ahí empiezan los prejuicios al final creo que hace ya dos años que no funciona en su men y a partir de ese digamos ese motivo ese objetivo de tener los mejores estudiantes de matemática del mundo creo que fue como decía uno de los profesores una llamarada de petate y esto apunta también a los prejuicios que tenemos que con los que tenemos que lidiar cuando vemos esto fuera del ámbito universitario ahora si analizamos los libros de texto nos damos cuenta que los libros de texto de matemática en su mayoría son una serie de instrucciones y luego yo digo bueno se trata de instruir a los estudiantes es decir darles instrucciones o se trata de dialogar con ellos entonces más bien es cambiar toda esta parte de la didáctica y hacer ese diálogo con los estudiantes y hemos estado trabajando con algunos digamos algunos libros de texto que utilizamos como material de apoyo en nuestras clases y por ejemplo uno de ellos tiene que ver con la rueda de la fortuna y hablar sobre la rueda de la fortuna de las vueltas que da algo de historia cuando fue la primera rueda de la fortuna que se hizo y esto empieza con una especie de cuento y empieza diciendo algo así como dicen que la curiosidad mató al gato pero esto no es cierto la curiosidad forma ingenieros entonces podemos hablar de este tipo de cosas y creo que le podríamos dar un cierto giro tanto a la didáctica como al aprendizaje de la matemática gracias ángel y esto tiene tantas aristas también como dicen hay que estar en el lado correcto de la ecuación son muchas cosas a continuación vamos a escuchar a un especialista un actuario si nos comenta algunos de los retos que enfrenta el numeralismo desde mi punto de vista los retos que enfrenta el numeralismo se encuentren asociados con nuestra modernidad a que me refiero tiene que ver con la cantidad de información a la que estamos expuestos diariamente y por otro lado la inmediatez de la misma la problemática que yo he observado de los alumnos cuando llegan al nivel superior por un lado ciertamente tienen mayor manejo de tecnologías ciertamente tienen mayor acceso a información sin embargo los alumnos no saben realizar búsquedas útiles desde mi punto de vista de la misma manera utilizan o se limitan a utilizar ciertas fuentes de información los cuales se limitan al estudio o la consulta de las primeras fuentes que aparecen en sus búsquedas y no realizan un análisis profundo de la información que llegan a tener en sus manos lo que en consecuencia origina que acepten conclusiones que no son propias o aceptan como propias conclusiones que no son de ellos lo cual en cierta forma los lleva a cierta forma de pensamiento que a lo mejor pudiera ser una forma de pensamiento que no es la que esperaríamos de un estudiante universitario o sea ese pensamiento crítico ese desarrollo de pensamiento crítico por otro lado como docente enfrentamos también el mismo reto al igual que los alumnos que solamente nos limitamos a ciertas fuentes también muchas veces como docentes reproducimos los mismos patrones con ellos creo que como docentes tenemos la responsabilidad de instruir de orientar a nuestros estudiantes a que aprovechen mejor la información a que la interpreten mejor a que realicen un proceso de interiorización que les permita tomar mejores decisiones basados en un análisis numérico estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de numeralismo y como ya comentamos esto tiene que ver no nada más con la educación universitaria que ha sido el foco de la tertulia sino con la educación del ser humano ahora sí que desde desde el principio de su vida hasta esto que llaman el currículo de 60 años que es la educación continua de todos nosotros que ejercemos alguna profesión o que nos dedicamos a contribuir algo en la sociedad para terminar el programa pues les preguntaría Ángel sobre algunas reflexiones finales o comentarios sugerencias que quisieran hacerle a la audiencia sobre este tema bueno muchas gracias creo que ya se dijo necesitamos cambiar la forma de ver el aprendizaje de la matemática necesitamos dejar de ver la matemática como un instrumento y verlo más como un cuerpo de conocimiento que nos va a servir para entender la realidad y también nos va a servir para desarrollar este pensamiento reflexivo que nos lleva a la argumentación la matemática creo yo que nos puede dar mucho más de lo que nos da si la vemos solamente como algoritmos por tanto siento que el punto por donde podemos empezar a romper este círculo vicioso es precisamente en la formación de profesores gracias gracias Ángel Carlos algunos comentarios finales sí bueno creo que sí lo más importante es entender cuando se tiene un problema de que hay que resolverlo por matemáticas es mucho más importante entender el problema cuáles son las variables que están involucradas que hay que hacer para resolverlo que digamos en sí el algoritmo o las operaciones que se tienen que realizar por ejemplo entonces por ejemplo ahora que llevamos ya pues año y medio de pandemia pues yo pongo ejercicios en una plataforma que desarrollé para que los alumnos resuelvan este problemas de geometría analítica digamos entonces pues claramente pues no estoy esperando que lo resuelvan a mano pero el chiste es que entiendan cuál es el problema y qué es lo que tienen que hacer y después que usen Excel que usen matemática que usen lo que les dé la gana no necesariamente hacer las operaciones a mano entonces pero sí es importante que sepan qué es lo que tienen que hacer para resolver el problema aunque por supuesto que lo van a hacer numéricamente con la computadora con lo que sea no entonces pues eso es lo importante no que cuando nos enfrentamos a un problema sepamos cómo atacarlo y después las herramientas numéricas que que utilicemos pues es lo de menos gracias gracias Carlos ya ves que hay quien dice que la matemática es un esfuerzo sistemático para resolver los acertijos que nos plantea la naturaleza Silvia algunos comentarios pues 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 híjole sí me impresiona esto que digo no me sorprende pero me gusta cómo lo expresan los colegas el chiste es entender ¿no? o sea pienso por ejemplo si yo le doy a un estudiante de a partir de secundaria yo creo que de cualquier nivel y le digo 25 niños les gusta el color azul a 37 niños 37 niños prefieren el verde 85 prefieren el amarillo qué sé yo calcula el promedio lo calculan lo calculan con calculadora o a mano o con Excel o con lo que sea ¿qué significa? ¿les sale un promedio de 121 de 37.2 ¿qué significa eso? ah no sé ¿eso dio la calculadora? ¿así salió? yo no sé eso es una cosa de actitud o sea de como dijo el especialista hace ratito de hacer aceptar lo que dicen otros o lo que dice una calculadora sin entender sin hacer lo propio es un problema muy muy amplio y es un es un problema que tenemos que atacar a fondo a mí me llama mucho la atención como cuando he trabajado con expertos en numeralismo como en los distintos países esto pertenece al área de la Secretaría de Trabajo algunos porque es la la capacitación para el trabajo en otros países es pertenece al campo de lo que sería aquí la Secretaría de Educación Pública y yo digo y por qué no a la Secretaría de Gobernación por qué no formar ciudadanos conscientes críticos que usen que entiendan la realidad pues más en China más en China pero pero sin sin que pretender hablar mal de un pueblo maravilloso pero pero el 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 asunto es mientras sigamos cultivando la matefobia y por lo tanto las matemáticas como algo ajeno a nosotros que nos persigue como los algoritmos en la elección ya no me acuerdo cuál es que hay un algoritmo y los algoritmos son unos monstruos espantosos que se meten y nos tergiversan la vida pues entonces no hay no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer este no es bien como que tenemos que bajarle a la presión al miedo y y tomar de a chiquito de a poquito este en la práctica y ver como si como hay una herramienta toda por cierto ahí está el manual chido ahí está el manual cuando lo necesites ahí está el manual pero primero ve para qué sirve así es si este contraste ven que también se habla mucho de las llamadas habilidades blandas cuando las también mal llamadas habilidades duras que se podría caer en el manejo de información cuantitativa son depende del contexto y del problema pues pueden ser tan o más importantes para enfrentarla todavía tenemos un par de minutos por ahí hay una una frase que dice que es imposible ser matemático sin ser un poeta en el alma eso lo dijo una matemática rusa Sofía Kovalevskaya cómo conciliar esta cuestión de lo cuadrado lo cuantitativo lo aparentemente rígido de las matemáticas con la belleza con lo cualitativo con esta otra parte de la vida de la cual somos somos parte pues quién quisiera comentar sobre eso Silvia porque ahora nos quedan un par de minutos pues este cómo cómo se aprende a tocar el clarinete tocar el clarinete o sea cómo se le entra una cosa así cómo se le entra lo cuadrado para ver lo no cuadrado pues viéndolo y cómo se le entra lo no cuadrado para o sea el el no compartimentalicemos la vida este tan bello es una sucesión de números primos como un colibrí este una flor creo yo si me permiten claro tenemos un minuto todavía perfecto voy a leer solamente dos párrafos de la introducción de uno de los textos que tenemos sobre funciones periódicas y dice así movimiento periódico lo que empieza termina solo para volver a empezar una y otra vez hasta el cansancio hasta el infinito marea alta marea baja marea alta marea baja y las olas que van y vienen van y vienen con un sonido que puede ser ensordecedor a veces y tranquilo a otras pero que despierta en la piel una sutil sensación de paz y tranquilidad esa sensación que nos da la certeza de las cosas perennes que se van para volver más tarde a aliviar nuestra nostalgia para irse de nuevo noche día noche día la luna llena esplendorosa que va menguando hasta hacer solo una mancha oscura en el cielo y empieza a crecer 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 hasta quedar esplendorosa de nuevo y el ciclo se repite hay un cometa que viene a visitarnos aproximadamente cada 76 años esa es parte de la introducción de un libro de texto de matemática y no descartamos la poesía o la literatura en la escritura de libros de texto creo que por ahí va la cinta muchas gracias ángel pues qué bonita manera de cerrar el programa muchas gracias por traerlo a colación porque forma parte de esta dicotomía o multi como dijo silvia compartamentalización que hacemos de todo disque con fines didácticos y de comprensión y acabamos creando monstruos como diría alguien por ahí pues hay mucho trabajo por hacer hay cosas muy interesantes que comentaron ustedes yo creo que pongamos cada quien nuestro granito de arena en nuestra área de competencia para que esto avance para que la sociedad realmente sea tenga mayor literacidad cuantitativa o numeralismo y podamos enfrentar los retos los retos actuales del planeta pues les agradezco muchísimo silvia muchas gracias por la invitación carlos muchas gracias gracias estuvo muy entretenido el programa gracias y ángel muchísimas gracias gracias a ustedes y gracias por la invitación hasta pronto muy bien quisiera cerrar con una frase de william paul thorston un matemático norteamericano que dijo la matemática no es solo números ecuaciones computaciones o algoritmos es entender entonces como hemos dicho el día de hoy numeralismo es usar esto en la vida en la vida diaria y todos saldremos beneficiados pues les agradezco muchísimo su participación y con esto damos fin a la tertulia muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.